El día de hoy banda Y la neta estoy muy contento Porque aparte de que De que hicimos el desmadre ese De que sacando los angelicales Y la mamada Que me estafaron El día de hoy Nada más y nada menos que ¿Qué les parece esta mamada? Miren eso, miren eso Nada más y nada menos que mi placa Esta placa es la de 100.000 suscriptores La de 100.000 personas La de 100.000 que se suscribieron a mi canal Y les gusta Me comí un pelo 100.000 vatos 100.000 vatas locas Y se suscribieron a mi canal Y me dejaron un comentario Y me dicen Wey, eres el mejor Bueno, nada, banda Aquí hay una placa De 100.000 suscriptores Y no es la única que me ha llegado Me ha llegado otra De la neta más grande Y creo que ya sospechan ustedes De que placa es Así que nada, banda Les voy a enseñar La otra placa La cuenta de 1, 2, 3 ¡Pau! Miren esto, banda Miren esto, miren esto La de un millón De vatos locos Y un millón De banditas locas ¡Pau! 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 ¡Pau!